Iglesia, bienvenidos, Dios los bendiga, amole un aplauso a nuestro Padre Celestial A Él sea la gloria y la alabanza hoy Vamos a comenzar con la Palabra del Señor, yo le pido que hoy disponga su corazón, que no se distraiga Porque yo sé que hoy el Señor trae una Palabra de salvación Así que solamente Él sabe para quién es este mensaje Así que presten mucha atención, vamos a ver este video de introducción y ya comenzamos con la Palabra Vamos a leer la Palabra del Señor en el Libro de Isaías Capítulo 53, versículos 1 al 12 Quiero que usted preste mucha atención a la lectura Vamos a desmenuzar este mensaje Dice ¡Hombre de dolores! Los pecadores eran un castigo de Dios Un castigo por sus propios pecados Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados Fue golpeado para que nosotros estuviéramos como en paz Fue azotado para que pudiéramos ser sanados Todos nosotros, todos nosotros, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros Sin embargo, y si usted tiene Biblia de papelito, resálte ese sin embargo Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros Fue oprimido y tratado con crueldad Sin embargo, no dijo ni una sola palabra Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio Ante sus trasquiladores No abrió su boca Al ser condenado injustamente, se lo llevaron A nadie le importó que muriera sin descendientes Ni que le quitaron la vida a mitad de camino Pero lo hicieron de muerte Por la rebelión de mi pueblo Él no había hecho nada malo Y vuelvo y lo resalta Y jamás había engañado a quién? A nadie Pero fue enterrado como un criminal Fue puesto en la tumba de un hombre rico Formaba parte del buen plan del Señor Aplastarlo y causarle dolor Sin embargo, y vuelvo y resalte esto Cuando su vida fue entregada en ofrenda por el pecado Tendrá muchos descendientes Diga amén Esto es para usted Disfrutará de una larga vida Y en sus manos el buen plan del Señor prosperará Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia Quedará satisfecho Y a causa de lo que sufrió Mi siervo justo hará lo posible Que muchos sean contados entre los justos Porque él cargará con todos los pecados de ellos Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso Porque se expuso a la muerte Fue contado entre los rebeldes Cargó con los pecados de muchos E intercedió por los transgresores Cierre los ojos en este momento Todos Y dígale Señor Quiero que tú me hables hoy A través de esta palabra Padre hoy en el nombre de Jesús Te entrego este mensaje en tus manos Tú lo has puesto en mi corazón Y solo tú sabes Quien necesita esto Oro para que en este mismo instante Sensibilices nuestro corazón Abras nuestro entendimiento Y que hoy Señor Sea un día de salvación Hoy Señor Sea un día para darte gloria Y hoy sea un día de fiesta en los cielos Porque muchos llegarán a tus pies Que no sea yo sino que seas tú Quien hable hoy En el nombre de Jesús Amén Amén Hoy vengo a contarles una historia Una historia que La hemos escuchado Cientos de veces O tal vez tú la estás escuchando hasta hoy O tal vez La has escuchado O la has oído mejor Pero no la has entendido Y yo te digo hoy En el nombre de Dios En su poder Que si tú prestas atención Él va a hacer algo especial contigo Por eso les digo que Si tú eres un creyente Verdadero Empieza a orar Mientras yo predico Predica el Espíritu Santo Para que hoy muchos Lleguen a los pies del Señor Y se reconcilien Así que esta historia Se llama Una historia de gracia ¿Por qué una historia de gracia? Porque cuando hablamos De la historia de la cruz Vemos que ha sido la historia Más maravillosa Increíble Que se ha podido escribir Pero yo quiero que esto No se quede como en una historia Como en algo que está en un libro Que conozco Que se llama la Biblia Sino que esta historia Hoy en tu vida Sea algo real Y sea como lo dije antes Para vida Porque eso es lo que Jesús quiere Así que la cruz de Cristo Es la mayor Historia de gracia Escrita Para la humanidad No hay otra historia Que tenga vida Después de miles de años Que tenga vida Y que se haga real En este tiempo Muchas historias Se quedan en eso En historias Pero es que esta Si está cobrando vida Y de esta historia Depende tu salvación Así que hoy vamos a hablar Acerca de los tres días De la cruz Pronto tú ya lo sabes Tú ya conoces Qué pasó El viernes Sábado Y domingo Pero créeme Que cuando empezamos A estudiar Día por día Nos vamos a dar cuenta Que tiene Mucha riqueza Y grandes enseñanzas Para todos los que se llaman Hijos de Dios ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Y yo sé que hoy van a llegar más Hoy van a llegar más En el nombre de Dios Cuando nosotros nos paramos aquí Solamente le pedimos al Espíritu Que empiece a redarguir corazones Porque tal vez tú trajiste Un invitado Con la excusa De gastarle el desayuno O con la excusa De invitarlo a tu casa O con la excusa De salir de aquí A jugar fútbol Pero solamente Dios sabe Porque te puso eso Para que lo hicieras Y para que esta persona Recibiera Y yo sé que esto va a suceder hoy Así que esta historia De la cruz Se desarrolló en tres días Y cada uno de ellos Nos trae grandes enseñanzas Así que quiero que preste Mucha atención Vamos a hablar del primer día Día número uno Cuando hablamos de este día Día número uno Se me vienen dos palabras Poderosas a la mente Que es amor Y perdón Yo quiero que volvamos a leer Isaías capítulo 53 Pero vamos a leer solamente El versículo 7 Que dice Fue oprimido Y tratado con Crueldad Sin embargo no dijo Ni una sola palabra Como cordero fue llevado Al matadero Y como oveja En silencio Ante sus trasquiladores No abrió Su boca Y si usted tiene Biblia Resalte eso No abrió Su boca Si usted Conoce la Biblia Sabe que el libro De Isaías Se escribió Muchos años Atrás De que Cristo Viniera A la tierra Si usted No sabía Todos los fariseos Escribas Saduceos Conocían A la perfección La ley Y conocían Todos los estudios Proféticos Isaías Era uno de ellos Un profeta Me causa Mucha curiosidad Y ya le voy a Responder el porqué Este pasaje De Isaías 53 Relata Absolutamente Todo lo que Iba a pasar En la cruz Nos explica En la primera Parte Que iba a venir Jesús En una forma De hombre Normal Nada Majestuoso Ni impresionante Como para que ellos Lo siguieran Un ser normal Y que pasó Se cumplió Si Y luego Nos describe Todo lo que iba a pasar En la cruz Y pasó Todo ¿Por qué Los escribas Los fariseos Y todos los que Condenaron a Jesús No entendieron ¿Por qué Si ellos Conocían El libro De Isaías Y conocían Las profecías No cayeron En cuenta De lo que Estaban haciendo La respuesta Es muy sencilla La dureza Del corazón Del hombre No le permite Creer En que Necesita Un salvador Y yo Si creo Que necesito Un salvador Así que Si tú Estás aquí Y sientes Que tu vida No tiene sentido Y como que No sabes Ni para dónde Vas Y dices Bueno al fin y al cabo Me voy a morir Y se acaba Todo Pilas Porque ahí No se acaba Todo Ahí empieza Todo Y tú Necesitas Un salvador Y ese se llama Jesús El único Que existe El único Verdadero Señor Y salvador Lo necesitamos Todos Así que Quiero que Cuando leas Esto Te Ubiques En la postura De Jesús La postura De Jesús Nos muestra Un absoluto Amor ¿Cómo Es posible Que el Hijo De Dios Venga A la Tierra Y muera Por todos Los pecados De aquellos De aquellos Que lo Rechazaban ¿Cómo Llegar A ese Punto De tolerar El dolor Por amor ¿Quién Ha hecho Eso Más Por ti? Y te lo Digo Con autoridad ¿Quién Ha hecho Eso Por ti? Solo Jesús Aún Cuando le Gritaban Crucifícalo Aún Cuando lo Azotaron Porque no Solamente Lo Crucificaron Pasó Por crueldad Ahí lo Dice la Biblia Y aún Así Él Que hizo No Abrió Su Boca Ese Es el Símbolo Más Poderoso De Amor Así Que Nadie Quiero Que lo Escuches Bien Nadie Te va A amar Tanto Como Te amó Cristo Nadie Quiero Quiero Que vayamos A Lucas Capítulo 23 Versículos 44 Al 46 Ya era Alrededor Del mediodía Y la Tierra Se llenó De oscuridad Quiero Que mire Esta Imagen Hasta las Tres De la Tarde La Luz Del sol Desapareció Y de repente La Cortina Del Santuario Del Templo Se rasgó Por la Mitad Después Jesús Gritó Padre Encomiendo Mi espíritu En tus Manos Y con Esas Palabras Dio Su Último Suspiro ¿Por qué Se rasgó La Cortina Del Templo? Cuando Los Grandes Eruditos De la Ley Estaban En El Templo Y Jesús Estaba Siendo Crucificado Y Una Vez Jesús Muere Esta Cortina Se Rompe Cuando Ellos Vieron Esto Los Testigos Que Estaban Ahí Observaron Esto Dice La Biblia Que Que Dijeron Verdaderamente Este Era El Hijo De Dios ¿Por qué? Porque Si nos Remontamos Al Antiguo Testamento Y lo Explicó Rápidamente Teníamos La Separación Entre El Hombre Y Dios Nos Separaba Un Velo Que Era Entre El Lugar Santo Y El Lugar Santísimo Del Tabernáculo Allí Solamente En El Lugar Santísimo Entraba El Sumo Sacerdote Una Vez Al Año Conocedores Bien Pero Nadie Más Podía Entrar Cuando Cristo Muere Quita Ese Velo Que Nos Impedía Estar En La Presencia De Dios Por Tener El Pecado Nuestra Naturaleza Pecaminosa Porque Es Que Dios Es Tres Veces Santo Y Él No Puede Estar Con El Pecado Pero Una Vez Jesús Asume Tu Pecado Y El Mío Y Lo Entrega En Esa Cruz Y Muere El Velo Se Rasga Y Ahora Tú Tienes Entrada Directa Al Padre Porque Está Jesús En El Medio Ya No Hay Un Velo Sino Está Jesús En El Medio Y Cada Y cada Vez Que Yo Pienso En Esto Me Me Causa Una Emoción Y Como Unas Ganas De Coger A Jesús A Besos Decirle Gracias Porque La Palabra También Me Dice Que Jesús Se Convierte En El Abogado De Nosotros Ante El Padre O sea Que Jesús Está En Medio Y Cuando El Padre Nos Mira Con Con Tanto Amor Nos Mira A A Te Mire Así Yo Quiero Que Hoy Tú Hagas Parte Del Reino De Dios De Pronto Tú Has Escuchado Muchos Mensajes Tú Dices Es Lo Mismo De Lo Mismo Pues Si Ese Es El Evangelio Y Dios Nos Llama Evangelizar Y Nos Llama Predicar Y Nos Llama Decirte Abre Los Ojos No Te Dejes Llevar Por El Mundo Porque Eso Te Lleva A Perdición Y A Condenación Solamente Tienes Un Camino Una Verdad Y Una Vida Que Se Llama Jesús Se Llama Jesús Y Él A Través De La Cruz De Esto Cargó Todos Tus Pecados Por Amor No Abrió Su Boca No Abrió Su Boca Y Lo Hizo Porque Te Ama Tú Vas A Decir Pero Cómo Me Va Amar Si Yo He 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 Ya Eso Cristo Lo Llevó En La Cruz Tan Solo Cree En Él Y Él Se Encarga De Limpiarte Purificarte Y Él Se Encarga De Que Dios Te Vea Con Tanto Amor Porque Te Ve A Través De Cristo Jesús Así Que Quiero Que Repitan Esto La Expresión Más Grande Del Amor Es La Cruz De Cristo Dilo La Expresión Más Grande Del Amor Es La Cruz De Cristo Romanos 5 8 Dice Pero Dios Mostró El Gran Amor Que Nos Tiene Al Enviar A Cristo A Morir Por Nosotros Cuando Todavía Y Resalta Eso Todavía Éramos Pecadores Piensa En Lo Muriera Y Jesús Pensando Que Muriera Por Ellos No Te Parece Una Expresión Suficiente Y Mayor De Amor La muerte En La Cruz Fue El Alto Precio Que Jesús Pagó Por Nosotros Para Ser Justificados Ante El Padre Ya La Justicia De Dios Se A Todo Creyente Y Todo Hijo De Dios Primera De Pedro Dos Veinticuatro Dice El Mismo Cargó Nuestros Pecados Sobre Su Cuerpo En La Cruz Para Que Nosotros Podamos Estar Muertos Al Pecado Y Vivir Para Lo Que Es Recto Por Sus Heridas Ustedes Son Sanados Esta Palabra Sanados Nos Habla De Salvación Porque Cuando Estamos En El Pecado Estamos Enfermos Cuando Andamos En Pecado Estamos Llenos De Miseria Nos Arrastra El Pecado Nos Consume Te Invita A Hundirte Más Esta Mañana Hablaba Justamente Con Mis Papás El Pastor Y La Pastora Y Hablábamos Del Pecado Y Yo Les Decía Cómo Vemos Y Hablamos De La Juventud Vemos Tantos Jóvenes Que Arrancan Con Algo Mínimo Y Empiezan A Correr Sus Estacas Eso Lo Hace Satanás Él Te Empieza A Meter La Tentación Y Es Algo Que Me Encanta Y Pecas Una Vez Y Dices Como No Paso Nada Pues Hagámosle Otra Vez Y Empiezas A Correr Ya Tus Límites Morales Hasta Que Te Hundes Pero Jesús Como Tu Padre Como Tu Salvador Como Quien Redimió Tus Pecados Una Vez Hagas Esto Y Más Adelante Lo Voy A Explicar El Espíritu Santo Toma Posesión De Tu Vida Y Es Que Te Empieza A Dar Esa Conciencia De Pecado Para Que No Vuelvas Atrás Sino Que Vayas Adelante A Donde Cristo Te Está Llamando Es Ahí Donde El Poder Del Pecado Se Va Cae Satanás Porque Ha Sido Vencido A Través De Cristo Dice La Muerte De Jesús Nos Mueve A Perseguir También Que La Santificación Ya Hablamos De La Justicia La Justicia De Dios No Es La Misma De Los Hombres Porque Si Fuéramos Justos Pues Todos Tendríamos Que Morir Porque Acá No Hay Nadie Que No No Cometa Un Hoy Nomás En Este Rango De Día Que Llamamos ¿Quién Se Equivocó Hoy? Levanta La Mano Y Diga Yo Como Que La Embarré Por Eso Si Estuviéramos En Un Juicio Me Acuerdo De Mi Esposo Abogado Si Estuviéramos En Un Juicio Ya Lo Siento Condenado Pero Es Que La Justicia De Dios Es Tan Diferente Es Tanto Su Amor Que Nos Envió A Su Hijo ¿Quiénes Son Papás Aquí? ¿Usted Dejaría Su Hijo Que Muriera Por Esta Humanidad Perdida? O sea Yo No Sería Terrible ¿Cómo? ¿Por qué Desligamos El Sentimiento De Dios Como Padre? ¿Por qué Decimos Como Ay No Es Que Como Es Dios Él No Siente ¿Cómo Que No? Era Su Hijo Y Aún Lo Hizo Así Que También La Muerte Jesús Nos Llama A La Santificación A Estar Totalmente Puros A Través De Jesús Haga Esta Este Movimiento Para Que Se Acuerde Usted Está Aquí Acá Está Cristo Acá Está El Padre Él Lo Mira A Través De Cristo Y Usted Santo Delante de Dios Romanos Capítulo 6 Versículo 10 Cuando Él Murió Murió Una sola Vez A A mí Me gusta Que Usted No sentirme Tan Solita Murió Una Sola Vez A Fin De Quebrar El Poder Del Pecado Quebrar El Poder Claro Satanás Tenía Todo El Poder Tenía Todo El Dominio Recuerdan La Historia De Israel Como Estaban En Decadencia Cada Vez Más Tenía El Poder Pero Lo Quebró Cristo Pero Ahora El Que Vive Vive Para La Gloria De Dios Así También Ustedes Deberían Considerarse Muertos Al Poder Del Pecado Y Vivos Para Dios Por Medio De Quién De Cristo Jesús Jesús ¿No Le Parece Esto Precioso Ahora De Pronto Tú Ya Estás Pensando Diciendo Listo Está Bien Voy A Aceptar A Cristo Está Bien Yo No Quiero Pecar Más Pero Ahora Cómo Puedo Vivir Libre Del Pecado Qué Hago Fácil Cuando Tú Aceptas A Cristo Cuando Lo Aceptas Verdaderamente Es decir En convicción Con Con Conciencia Entendiendo Lo que Estás Haciendo El Espíritu Santo Viene Así Que Mediante El Espíritu Santo Perdón Es que Podemos Vivir De Acuerdo Con La Santidad De Dios Cuando Cristo Muere Deja A Su Espíritu El Espíritu Santo Es El Espíritu De Cristo Recuerden Que Él Le Dijo A Sus Discípulos Cuando Yo Me Vaya Les Voy Dejar El Consolador En Otras Versiones Está Como El Abogado Como El Que Está Ahí Direccionando Nuestra Vida Ellos No Lo Entendieron Ellos Decían ¿Quién Es y Cómo Es? No Está Aquí Entonces Los Creyentes Verdaderos Levante La Mano Cuando Usted Va a Hacer Algo Malo Y Dígame Si No Es Así Hay Una Vocecita Ahí Que Le Dice No Lo Y Usted Dice ¿Será Que Hago No Esto Como Que No Y Empieza Esa Como Lo Podemos Llamar Como Esa Cosa Como Le Llaman Las Mamás Ese Sexto Sentido Que Le Dice No Lo Haga Ese Pálpito Y Allá Me Están Botando Palabras Bien Ese Sentimiento De No Esto No Es De Dios Esto No Está Bien O Cuántos Son Acá Padres De Ya Adolescentes Y El Señor Les Empieza A Revelar Cosas Mi Hijo No Anda Bien Algo Está Pasando Cuánto Les Ha Pasado Esto No Esto No Es Normal No Esto No Está Bien Ese Es El Espíritu Santo Ahora Cuando Tú Te Convences De Que El Único Salvador Y Señor De Tu Vida Se Llama Jesús Él Te Entrega Su Espíritu Y Habita En Ti Y Es Cuando Tú Eres Un Verdadero Creyente Entonces Ya Te Llaman Los De La Oficina Hola Que Más Sale Con Nosotros Ay No Se Aburrido A Cuánto Le Pasa Esto Dígame Ay Sean Honestos Muchos Ay No Se Aburrido Ay Otra vez Volvió A Iglesia Uy Que Fanático Y Es Cuando Tú Tienes La Capacidad Porque La Da El Espíritu Y Le Dices No Voy Muchas Gracias Sigue Siendo Amable Pero Hasta Ahí Y Te Convences De Pecado Y No Vuelves Atrás No Vuelves Atrás Porque Eres Un Verdadero Hijo Del Altísimo Mira lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 12 Por lo tanto amados hermanos no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer Obviamente el hecho de que nosotros seamos seres humanos y que vengamos del pecado de Adán Pues ya que tenemos una naturaleza pecaminosa que nos lleva a pecar A ver la tentación de Satanás no es algo aburrido Al contrario le va a mostrar algo que a usted le gusta mucho Y usted dice ahí será No ese será ya no está en su mente Porque usted está con Cristo Y usted dice pero si esto pasa rápido El pecado es momentáneo es un instante y después te sientes miserable Te sientes el peor Satanás viene con la acusación Ah si ve Usted decía que era cristiano Déjeme reírme de usted O no pasa eso Ya Dice acá Que no están obligados A lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer Pues si viven obedeciéndola Morirán Pero si mediante el poder de quien Y resáltelo Del espíritu Hace morir las acciones de la naturaleza pecaminosa Que pasa Vivirán Pues todos los que son guiados por el espíritu de Dios Son Hijos de Dios Y hoy Cristo te hace esta invitación ¿Quieres ser hijo de Él? Yo sí Este mundo pasa y sus deseos Ahí está Pero quien hace la voluntad de Dios ¿Qué pasa? Permanece Para siempre Vamos con el segundo día Ya vimos el primero Y quiero que vea esta imagen Esta imagen es muy diciente Allí está la cruz La muerte De Cristo Su dolor Traducido en amor Su dolor Traducido en perdón Ahora vamos con el segundo día Que es el día en que casi nadie habla Porque es como Ah sí, el sábado No, espere Segundo día ¿Qué pasó? Desolación Y espera Isaías 53 Versículo 9 Él no había hecho nada malo Ante nuestros ojos Jesús era inocente No diría ¿Pero cómo hacen esto? Y jamás había engañado a nadie Pero fue enterrado como un criminal Y puesto en la tumba De un hombre rico Una vez Jesús muere Viene un hombre Y le suplica a Pilato Y a los grandes gobernadores Y altos mandos Que le entregue el cuerpo de Jesús Para no dejarlo ahí Como cualquier cosa Lo bajan de la cruz Dice la Biblia Que él compra rápidamente Una tumba Una cuevita Y lo mete Antes los envolvían En unos lienzos Y les hacían Como con Aromas Y esencias Y todo este tema Y lo deja ahí Reposando el cuerpo del Señor Cuando yo me ponía A pensar en esto Pensaba en los discípulos Y la primera parte Nos dice Que los discípulos Descansaron Según el mandato De la ley Porque si usted Conoce Los judíos Tienen una ley Que es Inquebrantable Que es la ley Del sabat Cuando llega el sábado Desde medianoche Ellos ya Consideran Que este día Es un día de descanso Ellos no hacen nada Es algo que está En la ley Cuando Dios Le entrega la ley A Moisés Pero yo pensaba En que estaban Sintiendo los discípulos Cuando Les habían matado A su maestro Ellos estaban Descansando Porque lo manda La ley Y para los judíos Eso es algo estricto De hecho Si veían A alguien Trabajando Haciendo alguna Actividad Pues Tenían Un juicio Era algo Muy delicado Pero yo pensaba En los discípulos Y pensaba En esa desolación Mira lo que dice Lucas capítulo 23 Versículos 55 al 56 Mientras llevaban El cuerpo Las mujeres De Galilea Iban detrás Y vieron la tumba Donde lo colocaron Las mujeres Fueron muy fieles A Dios A Jesús Perdón Ellas Dios las usó Para mantener Digamos que La solemnidad De lo que estaba Sucediendo Con su maestro Luego fueron A sus casas Y prepararon Esencias Y ungüentos Para ungir El cuerpo De Jesús Pero cuando Terminaron Escuche bien Ya había comenzado El día De qué De descanso Así que descansaron Como ordena La ley Para los judíos Era un día De fiesta Ese sábado Justamente No solamente Era un sabat Sino que era Un día De fiesta Porque era La pascua Pero para Los discípulos Era un día De desolación ¿Qué significa La pascua? Los judíos Celebran Una fiesta En donde Recuerdan Lo que Dios Hizo con ellos En Egipto Si usted recuerda Cuando estaba Moisés Ellos pasan El mar rojo Y ahí Es donde Tiene la victoria El pueblo De Israel Sobre Egipto Y para ellos Esto se llama La pascua La pascua Es cuando Ellos tuvieron No sé si recuerda Cuando vino El ángel De la muerte Sobre los egipcios Y ellos Tenían que matar Un cordero Y pintar Los linteles De las puertas ¿Sí se acuerda? Eso ellos Lo recuerdan Y celebran La pascua Pero para Los discípulos Era como Ese dolor Cuando usted Ha perdido A alguien Yo he perdido Familiares Eso duele Mucho Y uno Como que No lo entiende Y yo pienso En ellos Y digo Ellos sentían Algo fuerte Por el Señor Jesús Y Jesús Muchas veces Les dijo No yo voy a Resucitar Y les decía Y yo creo Que ellos Estaban como ¿Por qué? No pasó Tal vez Ellos estaban Esperando Que se liberara De la cruz Que hiciera Algo Impresionante No pasó Dice Juan Capítulo 19 Versículo 31 Parte A Era el día De preparación Y los líderes Judíos No querían Que los cuerpos Permanecieran Allí Colgados Al día Siguiente Que era El día De descanso Y uno Muy especial Porque era La semana De la Pascua Ahí volvemos A reiterar Que en qué Día nos Ubicábamos Ahora En este día Hay poca Información De lo que Sucedió Realmente Dice La poca Información Que hay Específicamente De este día Puede Deberse A dos Factores Y así Lo leí Por muchos Teólogos Que lo afirman De esta manera El primero La desolación Y la tristeza De los discípulos Ya ellos Estaban tan Conmovidos Que no había Más que escribir Es decir Ya Era tanto El dolor Que Estaban muy mal Él solamente Perdón Dice Primero La desolación Y la tristeza De los discípulos O segundo El solemne Descanso Del Señor Jesús También lo leí Mucho así Es como una forma De honrarlo De darle como Su tiempo De De descanso Y tal vez De espera Dice Fijar nuestra mirada En la cruz De Cristo Implica esperar En medio De la desolación Y este segundo día A mí me habla De esos valles Que nosotros Pasamos Donde tú Donde tú crees En un Cristo Redentor Pero a veces Te sientes Como que No sucede Nada Como que Está pasando Aquí Como que Tengo una prueba Y no sucede Nada Estás en ese valle Oye y eso Y eso sentían Los discípulos Los discípulos Decían Bueno Muere nuestro maestro Y ahora ¿Para qué? ¿Qué viene? ¿Qué va a pasar? Estamos solos Y sentían dolor Y de pronto Tú puedes estar En ese momento En donde tal vez Oras Y le pides al Señor Algo Y estás como Ahí En la mitad En esa nube gris En donde No sucede nada No pasa nada Quiero que leas esto Salmo 130 Versículo 5 Espero en el Señor Y Él Espera mi alma Y en su palabra Tengo Mi esperanza Salmo 39 7 Dice Entonces el Señor Entonces Perdón Señor ¿Dónde pongo Mi esperanza? Mi única esperanza Está En ti Cuando yo pensaba En este segundo día Decía ¿Pasó algo aquí? Cristo murió Y Y ya Pues resulta Que encontré Un versículo Que me explica El poder De la cruz Y lo que estaba Sucediendo También En este momento De desolación Donde aparentemente No sucedía nada Pero mire Lo que dice Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 17 Al 18 Esto lo dice Juan El apóstol Juan Cuando estaba En la isla De Patmos Arrestado Y Él Tiene una Visión De todo lo que Va a ser El futuro Que es el libro Apocalipsis Y Él dice esto Cuando lo vi Caía a sus pies Como muerto Cuando vio a Cristo Pero Él puso La mano derecha Sobre mí Y me dijo No tengas miedo Yo soy el primero Y el último Yo soy el que vive Estuve muerto Pero mira Ahora estoy vivo Por siempre Y para siempre Y tengo en mi poder Las llaves De la muerte Y de la tumba En nuestras traducciones Dice Las llaves De la muerte Y del Hades Así que piense esto Apenas Cristo muere No solamente Se rasga el velo Sino que a través Del poder De la cruz Y de lo que hizo El Hijo de Dios Él tiene el poder De las llaves De la muerte Y del Hades O sea que en ti Ya no hay Condenación Vemos este segundo día Como que no pasó nada Y resulta que Estaba pasando todo Cristo estaba Obteniendo la victoria Así que en esos momentos De valle De sombra Y de muerte Como nos habla ¿Qué? El Salmo 23 Cristo Está Obrando Algo Y así lo entendía yo Y yo daba gloria a Dios Y decía Wow Cuando Hay esa desolación Esa incertidumbre Esa espera En donde Como que no tenemos Que hacer Cristo Está Obrando Y Cristo Arrebató Esas llaves Para darte A ti salvación Ahora nos vamos Con el tercer día Esperanza Y gloria Isaías 53 Versículos 10 Al 12 Formaba parte Del buen plan Del Señor Aplastarlo Y causarle dolor Sin embargo Cuando su vida Sea entregada En ofrenda Por el pecado Tendrán muchos Son ustedes Somos nosotros Disfrutará De una larga vida Y en sus manos El buen plan Del Señor Prosperará Cuando vea Todo lo que se logró Mediante su angustia Quedará Satisfecho Y a causa De lo que sufrió Mi siervo justo Hará posible Que muchos Sean contados Entre Los justos Porque Él cargará Con todos Los pecados De ellos Yo le rendiré ¿Quién va a hacer esto? Yo le rendiré Los honores De un soldado Victorioso Porque se expuso A la muerte Fue contado Entre los rebeldes Cargó Con los pecados De muchos E intercedió Por los transgresores La obra de Cristo Es perfecta La obra de Cristo Es maravillosa Es lo más Grande Que nosotros Podemos tener ¿Cómo no darle Gloria a Dios? Ahora mire Lo que nos relata El libro de Lucas Capítulo 24 1 al 7 ¿Qué pasó Ese tercer día? Recuerden La desolación De los discípulos Ese valle Esa nube gris Eso Que Tenían ese dolor Pero Dios Pero Dios Estaba orando Jesús Estaba Haciendo algo Mayor Dice El domingo Lucas 24 1 al 7 El domingo Muy temprano Por la mañana Las mujeres Fueron A la tumba Otra de las mujeres Gloria a Dios Por las mujeres Amén Llevando las especias Que habían preparado Encontraron Que la piedra De la entrada Estaba Corrida A un costado Entonces Entraron Pero no encontraron El cuerpo Del Señor Jesús Mientras estaban Allí perplejas De pronto Aparecieron Dos hombres Vestidos Con vestiduras Resplandecientes Que eran Ángeles Las mujeres Quedaron Aterradas Y se inclinaron Rostro en tierra Entonces Los hombres Preguntaron ¿Por qué buscan Entre los muertos? Resalte eso ¿Por qué buscan Entre los muertos A alguien Que está Vivo? ¿Por qué? ¿Por qué buscan Entre los muertos A alguien Que está Vivo? Él no está Aquí Ha resucitado Y les dice Recuerden Lo que les dijo En Galilea Que el hijo Del hombre Debía ser Traicionado Y entregado En manos De hombres Pecadores Y ser Crucificado Y que Resucitaría Al tercer Día Los discípulos Cuando ya Las mujeres Corren Y le cuentan A los discípulos Recuerda Que hubo uno Que no creyó ¿Cierto? Pero quitemos Al que no creyó Los discípulos Empiezan a recordar Lo que Jesús Les había dicho Y si usted Lee los otros Evangelios Se da cuenta Que Jesús Se le apareció A algunos De ellos Iban caminando Y Jesús Hablándoles Y ellos no tenían Ni idea Quién era Y era Jesús Y cuando ellos Caen en cuenta Dicen Oh Dios Gloria al Señor Porque si cumplió Su promesa Así que la resurrección De Cristo Nos muestra La victoria Y la suprema Exaltación El único Que es supremo Se llama Dios Y Él lo hizo Con Cristo Dice Filipenses Capítulo 2 Versículos 9 al 11 Por lo cual Dios también Lo exaltó Hasta Lo sumo Y le confirmó El nombre Que es sobre todo Nombre Para que al nombre De Jesús Y esto va a pasar Hoy En el nombre De Jesús Se doble Toda rodilla De los que están En el cielo Y en la tierra Y debajo De la tierra Y toda lengua Confiese Que Jesucristo Es Señor Para gloria De Dios Padre Cuando el Señor Nos pone a preparar Mensajes Nosotros O yo lo hago Siempre le digo Señor Que quieres Que yo hable Y cuando Él puso esto En mi corazón Este título De hecho Historia de gracia Yo entendía Que Dios Quería hoy Tener un día En donde muchos Llegaran a sus pies Donde muchos Se reconciliaran Con Él Donde muchos Entendieran La magnitud De esta historia Que tal vez Hemos escuchado Miles de veces De pronto Usted ha sido Católico Toda su vida Y usted lo ha Escuchado Pero se Queda en eso En una historia Más De la Biblia Algo que está Por ahí No señores La cruz Es tan real Es tan viva Ha sido El milagro Más perfecto Y la historia De gracia Más hermosa Que es la que Te va a llevar Al cielo Dice Primera de Corintios 15 Versículos 23 al 28 Pero esta Resurrección Tiene un orden Cristo fue Resucitado Como el primero De la cosecha De la cosecha Escuche Luego todos los Que pertenecen A Cristo Serán Resucitados Cuando el Regrese Después de eso Vendrá el Fin Cuando el Entregará el Reino a Dios El Padre Luego De destruir A todo gobernante Y poder Y toda autoridad Pues Cristo Escuche Pues Cristo Tiene que reinar Hasta que humilla Todos sus enemigos Debajo De sus pies Y el último Enemigo Está hablando De Satanás Escuche Esto es profético Que dice Será destruido Es la muerte Que será destruido Es la muerte Pues las escrituras Dicen Dios ha puesto Todas las cosas Bajo su autoridad Claro que Cuando dice Todas las cosas Están bajo su autoridad No incluye A Dios mismo Quien le dio A Cristo Su autoridad Entonces Cuando todas las cosas Estén bajo su autoridad El Hijo Se pondrá A sí mismo Bajo la autoridad De Dios Para que Dios Quien le dio A su Hijo La autoridad Sobre todas las cosas Sea Completamente Supremo Sobre todas Las cosas En todas Partes Si usted Entendió esto Dele gloria Al Señor Porque es que Usted va a gobernar Con Cristo Usted va a gobernar Con Cristo Pero necesitamos Reconocer Quien es Él Para nosotros La resurrección Nos muestra La gloria De Jesucristo Y la esperanza En su reino Eterno Y quiero terminar Con este pasaje Que es Apocalipsis Capítulo 21 Versículos 1 Al 7 Preste atención Esto está en Apocalipsis Ya en el fin El futuro Escucha El futuro Que Cristo Tiene para ti Si tú lo reconoces Como tu Salvador Y yo sé Que el Espíritu Hoy te está Revelando Que es la mejor Decisión Que tú puedes Tomar Hoy Dice Apocalipsis 21 1 al 7 Entonces vi Un cielo Nuevo Miren hacia allá La luz Vi un cielo Nuevo Y una tierra Nueva Porque el primer cielo Y la primera tierra Habían desaparecido Y también el mar Y vi una ciudad Santa La nueva Jerusalén Que descendía Del cielo Desde la presencia De Dios Como una novia ¿Quiénes son? La novia de Cristo Vestida para su esposo Oí una fuerte voz Que salía del trono Y decía Miren El hogar de Dios Ahora está entre su pueblo Él vivirá con ellos Y ellos serán su pueblo Dios mismo Estará con ellos Recuerden el huerto del Edén No sé si recuerda Que Dios habitaba Con Adán Y dice que Él mismo estaba ahí Con Adán Eso va a volver a suceder Va a habitar contigo Y conmigo El mismo Dios Va a habitar con nosotros Miren lo que dice Él les secará Todas lágrimas De los ojos Todos los que han sufrido Todos los que han batallado Los que no ha sido fácil La vida con Cristo Él secará Tus lágrimas Porque serán lágrimas De victoria Y no habrá más muerte Ni tristeza Ni llanto Ni dolor Todas esas cosas Ya no existirán más El que estaba sentado En el trono Dijo Miren Hago nuevas Todas las cosas Entonces me dijo Escribe esto Porque lo que te digo Es verdadero Y digno de confianza También te digo Todo ha terminado Y dice Dios Yo soy el alfa Y la omega El principio Y el fin A todo lo que tenga sed Yo le daré a beber Gratuitamente De los manantiales Del agua de la vida Los que salgan Vencedores Heredarán Todas esas bendiciones Y yo seré su Dios Y ellos Y ellos Y ellos Serán Mis hijos Así que dígale Al que está al lado Gloria a Dios Padre, Hijo Y Espíritu Santo Por tan maravillosa Historia De gracia Dele un aplauso Al Señor Queremos que hagas parte De nuestra iglesia digital Encuéntranos en Facebook Y Youtube Como Iglesia Cristiana Filadelfia JB En Instagram Arroba Iglesia Filadelfia JB En Twitter Arroba Filadelfia JB No olvides visitar Nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com Y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App